¿Qué es el sistema de liderazgo de la Ejército? Sin lugar a dudas, la conducción del capital humano requiere para su éxito un liderazgo efectivo, tema que concita el interés de todo tipo de organizaciones. En el Ejército, hemos orientado el tema a través de la creación del sistema de liderazgo institucional, el que será puesto en marcha y monitoreado y controlado por el Centro de Liderazgo del Ejército. Inaugurados a fines del año 2015, con un sistema de evaluación de 360 grados, cada integrante de la institución tendrá la posibilidad de conocer y mejorar sus competencias y atributos de liderazgo, lo que redundará en una optimización de la gestión y un fortalecimiento del espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia.